El título de mi investigación es prevalencia de caries dental en niños de dentición mixta de 6 a 12 años, del suroeste y noroeste de México, usando el método IGDAS-2. En nuestro país, la caries dental ha llegado a ser un problema grave, considerado como un problema de salud pública, así teniendo mayor prevalencia e incidencia en niños escolares, causando ausentismo escolar, dolor y pérdida temprana de dientes. La OMS define a la caries dental como una patología infecciosa y de origen multifactorial, que consiste en la desmineralización de los tejidos dentales. El objetivo de mi investigación es cuantificar la prevalencia de caries mediante el sistema internacional y valoración y detención de caries IGDAS-2 en niños de 6 a 12 años de Campeche y Nuevo León. Mi estudio es observacional, descriptivo y cuantitativo. Este estudio se realizaron en 200 niños de 6 a 12 años en Campeche y Nuevo León. Se utilizó el sistema internacional y valoración y detención IGDAS-2, en el cual hay 7 códigos. El primero es sano, en el cual es el 0. El 1 y 2 se encuentran las caries incipientes. 3, caries intermedias. 4, 5 y 6, las caries avanzadas. Se logra ver que utilicé un instrumento llamado sonda periodontal de OMS, que en su parte activa hay una bolita en la cual lograba clasificar cada caries de acuerdo desde el 3 hasta el 6. Mis resultados. Las variables fueron cuatro. El primero es el género, en el cual los niños participantes fueron 200, dividiéndose en 140 masculinos y 60 femeninos, los cuales representan el 42.2% del género femenino con 119 caries en total. Y en el género masculino fueron 54.8 con 144 caries en total, es decir, que el masculino fue el más afectado. Aquí logramos ver las gráficas, que la prevalencia en niños fue mayor. La edad. En la edad se clasificó en 3, de 6 a 8, de 9 a 10 y de 11 a 12. Logramos ver que hay mayor prevalencia de caries en los niños de 6 a 8 años y hay una incidencia menor de 11 a 12 años. IGDAS 2. Logramos clasificarlo de acuerdo a los códigos y se clasificó en dentición permanente y dentición primaria. Logramos ver que en la dentición primaria hay mayor riesgo, mayor prevalencia de caries. De acuerdo con el lugar, se fue de dentición mixta en Nuevo León y dentición mixta en Campeche. Logramos ver que en Campeche hay mayor riesgo de caries, en excepción en el código cero, que denomina la dentición mixta en Nuevo León. Aquí se dividió en dentición permanente, Nuevo León y Campeche, y dentición primaria en Nuevo León, Nuevo León y Campeche también. En la primera tabla logramos ver que del código 1 al 6, la dentición mixta en dentición permanente en Campeche es mayor y con un cero en dentición permanente en Nuevo León. En la segunda gráfica logramos ver que en el 1, 2 y 3, la dentición primaria en Nuevo León es mayor. Sin embargo, en el 4, 5, 6 y en el 0 es mayor en Campeche. Nuestra correlación significativa fue del 95%. Quiere decir que la media, la moda y la varianza entra en el rango, en el intervalo correcto. Y como resultados, fueron cuatro variables. La primera es el género, en el cual participaron 200 niños, dividiéndose 140 en masculinos y 60 en femeninos, con un 42.2% en el género femenino con 119 caries en total, 54.8 el género masculino con 144 caries en total. Es decir, que la población masculina fue la más afectada. Aquí logramos ver las gráficas en el cual se logra ver que los niños son más afectados y hay mayor prevalencia de caries. La variable 2 es la edad. Se clasificó de acuerdo de 6 a 8 años, de 9 a 10 y de 11 a 12. Logramos ver que hay mayor prevalencia de caries en las edades de 6 a 8 años, disminuyendo hasta los 11 y 12 años. Y las dos, aquí están todos los códigos del 1 al 0. Se dividió en dentición primaria y dentición permanente. Logramos ver que en la dentición primaria hay mayor riesgo de caries. Sin embargo, en la dentición permanente, en el código 0 es mayor. El lugar se dividió en dentición mixta Nuevo León y dentición mixta Campeche. Logramos ver que en la dentición mixta en Campeche hay mayor prevalencia del 1 al 6. Se dividió aquí en estas dos tablas la dentición permanente en Campeche y Nuevo León y la dentición permanente en Campeche primaria en Campeche y Nuevo León. En la dentición permanente se logra ver que del 1 al 6 es mayor la dentición permanente en Campeche. Y en la dentición primaria en Nuevo León, el 1, 2 y 3 son mayores. Sin embargo, el 4, 5 y 6 y el 0 es mayor en Campeche. Aquí logramos ver que nuestra variable de confianza da un 95 por ciento tanto en Campeche como en Nuevo León. Quiere decir que nuestros rangos están en el intervalo normal correspondiente. Logro concluir que hay mayor prevalencia de caries en Campeche que en Nuevo León. Muchas gracias. 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 Gracias.